Música Convertida ya en un patrimonio cultural de la nación, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú celebra hoy 103 años de su creación, realizada por decreto supremo en septiembre de 1918. Con el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes y la dirección del reconocido artista Daniel Hernández inició sus funciones en abril de 1819 en el local que mantiene hasta hoy en Barrios Altos. Desde entonces han pasado por esta escuela varias generaciones de los artistas más destacados del Perú desde José Sabogal, Manuel Ugarte, Tilsa Tuchilla, Víctor Humareda y muchos otros. Estas son las épocas de mayor esplendor de la escuela, que se dio el lujo de tener la tan llamada promoción dorada. No obstante, a partir de la dictadura militar que gobernó el país en los años 70, la escuela atravesó varias crisis a punto de perder su autonomía. Esos problemas se mantuvieron hasta los 90, en los que la escuela pasó por varios procesos. Afortunadamente, el nuevo siglo trajo mejores momentos y la escuela logró por fin el tan ansiado rango universitario. Bellas Artes es actualmente un referente del arte peruano y hoy, más que nunca, celegramos la gran contribución de la escuela a la cultura del país. Bellas Artes